Tú sabes que la tecnología sirve para muchas cosas y dicen los manufactureros de este artefacto que sirve para embellecer, para relajarnos y para quitarnos el estrés. Esto es un masajador de ojos. Los expertos en la conducta humana dicen que los masajes en los ojos ayudan mucho, ¿verdad? Con muchas cuestiones. Pues este artefacto en particular está diseñado para darle masaje en los ojos, para ponerle música, para calentar un poquito esa área también y supuestamente hasta ayuda a dormir y a embellecer, o sea, a recoger las bolsas de los ojos. Lo puede conectar vía Bluetooth si usted lo desea. También puede escuchar música como la que tiene integrada. Y también tiene un indicador de batería que te dice cuánto le queda de batería y la modalidad en la que está funcionando, que como les dije puede funcionar en vibración, puede tener calor, puede tener música. Tiene un montón de diferentes funcionalidades. Usted se lo coloca como una máscara, ¿verdad? O como unas gafas en los ojos y él va a producir un poquito de calor y de vibración utilizando este paño que está aquí que también permite la perspiración para evitar, ¿verdad? Que se sude demasiado y que a usted se le calienten mucho los ojos. Vamos a verlo en detenimiento. La pantalla, como les dije, le da todas las funcionalidades que usted necesita. La batería si está conectado a Bluetooth, el nivel de vibración que usted está utilizando o que debe utilizar el nivel de calor. Entonces combina calor con vibración, con aire, con masaje. Un solo botón controla casi todas las funciones y los dos botoncitos que tiene al lado son para subir y bajar la intensidad. Tiene un modo de calmar, un modo de vitalidad, un modo para embellecer que supuestamente ayuda a recoger las bolsas de los ojos. Yo me lo voy a poner y les voy a contar a ver si funciona. A mí no me las ha recogido, pero bueno. Tiene un modo para los niños también, para calmar a los niños. Así que tiene diferentes funcionalidades de lo más interesantes. Y tiene un modo automático y tiene un modo para dormir. El de dormir es el que he probado y créame que sí, me ha ayudado a mí a dormir mejor. Como les dije, el material permite la perspiración, así que no se va a poner húmedo. Y usted lo puede utilizar en prácticamente cualquier ambiente, solamente que no camine con él, porque sabe que si se pone a caminar con él, se va a cocotar por ahí. Además, tiene la ventaja de que es extremadamente liviano, así que no va a tener un peso grande. Pero si usted tiene problemas de dormir o ese tipo de cosas, esto quizás le pueda ayudar. Mire, la información y los detalles de este producto los va a conseguir en ese código QR, lo escanea. Me busca como Ototecnología en Telemundo PR y en todas las aplicaciones de Telemundo o en las redes sociales. Y ahí va a conseguir los detalles. Y por ahí me puede enviar su chiste, como hizo el amigo Edwin Castro. Edwin Castro Cordero, del barrio Cuchillas de Mocas, me envió el chiste. Dice que había tres mujeres reunidas. Y pues ya ellas eran amigas desde así un montón de tiempo. Ponle tú el nombre que tú quieras. Eran amigas desde así un montón de tiempo. Y dice, vamos a confesarnos unos pecadillos. Unos pecadillos entre nosotras para guardarlos entre nosotras. Para que sea algo como atrevido, hacer algo atrevido. Y dice la primera, bueno, a mí me gusta mirar a los muchachos lindos. Pasan los muchachos y yo, wow, se me va el jabo del ojo y los miro así. Y la otra dice, bueno, a mí me gusta darme el traguito por la noche. Cuando mi marido se acuesta, yo juácatela, juácatela, juácatela. Me doy el traguito por la noche. Y dice la otra, nada. Y las primeras dos, mira, aquí ya nosotros confesamos. Confiesa tú lo tuyo y ella, nada. Mira que ya nosotros confesamos que tiene que confesar lo tuyo porque son las tres. Y dice, bueno, lo mío, mi pecado es que yo soy bien chismosa, bien chismosa. Y estoy loca por irme para contarle a todo el mundo lo que ustedes han dicho aquí. Tu tecnología fue presentado por ASC, los expertos en seguro compulsorio. Te tengo buenas noticias. ¿A ti qué te gusta la tecnología? Despídete de las filas para renovar tu marbete. Ahora puedes renovar tu marbete digital de manera fácil y cómodamente, en línea. Para renovar tu marbete electrónicamente, solamente tienes que acceder a la aplicación de Sesco Digital. Y haz clic en el logo de ASC. Y te puedes beneficiar de todos los servicios innovadores que solo te ofrece ASC. Desde tu teléfono y 24-7. Confía en los expertos en seguro compulsorio. Al renovar tu marbete, escoge ASC y ve a la segura.